Música Para llegar a este proyecto tuvimos que trabajar, empezamos a trabajar con la idea que nos trajo el comitente que era la casa de una planta con volúmenes bien sencillos, que es lo que nosotras estamos acostumbradas a trabajar tratamos de pensar mucho en el tema de las orientaciones para que después esto se vea reflejado en la casa en poder disfrutar de la casa, por eso el tema de tratar de mirar siempre al norte, en todo lo que es el área social les gustaba mucho este tema de poder salir desde el dormitorio, llegar al área verde, tener ese contacto visual de la afuera y el adentro uno ingresa a esta casa y se encuentra con un hall bastante amplio, que es abierto y desde el cual ya se puede ver el interior de la casa ingresas ahí, después vas hacia el área social que se divide en cocina, con una isla muy grande, cocina comedor después tenés la parte del living que es un poquito más privada y después continúas a la parte del quincho, que el quincho está provisto con todo lo necesario para no tener que ingresar así a la casa directamente ahí podés recibir a la gente sin tener que acceder a ella, a la casa toda esta parte es vidriada y orientada al norte para eso colocamos las aberturas de FEXA, que son para grandes paños la línea andina que es para grandes paños donde la resistencia que nosotros necesitábamos era también con el peso del vidrio porque lleva doble vidrio más cámara de aire entonces esto tenía una gran exigencia, por eso este tipo de aberturas en la fachada es material de frente y se destaca un volumen en gris con respecto al plano o sea es como un juego de volúmenes y se destaca siempre digamos la horizontalidad de la casa utilizamos el hierro mucho para las columnas y las pérgolas que se ven tanto la fachada como la contrafachada y en el ingreso también las puertas de madera cambio, bueno en la contrafachada se ven todas estas aberturas de aluminio se mantiene digamos el color que es neutro, así en toda la casa tiene estacionamiento para dos autos y tenés un ingreso independiente del ingreso digamos de la gente que da directamente a la cocina por el otro lado tenemos lo que es el área privada que se compone de tres dormitorios uno en suite con dos baños que también estos dormitorios tienen salida como ven en el fondo tienen salida al exterior digamos que vos desde tu dormitorio podés salir a este parque, a este área central pues los baños si bien son cerrados se ahuecan generando patios internos y bueno también genera como una luz o un patio propio en cada baño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!